Hola, bienvenidos a Huanco. Hoy vamos a descubrir Correos 10, un vino de Francisco Acosta proveniente de la zona de Cananea, en Sonora. Cuando pensamos en vino mexicano, queda claro que Sonora sería el último lugar donde buscaríamos. En este caso, estamos hablando de un vino elaborado por cuatro sierras en la zona de Cananea, una zona ubicada a 1.400 metros sobre el nivel del mar, con una amplitud térmica extraordinaria, donde en invierno podemos llegar a menos 15 grados y en verano hasta más 32, 35 grados. Entonces, esa amplitud térmica es algo muy peculiar en el mundo del vino. Francisco Acosta, de Vinos Boutique, uno de los expertos más importantes del vino mexicano en México, encontró justamente este viñedo muy interesante, que se llama Cuatro Sierras porque está rodeado el viñedo por cuatro sierras distintas, y decidió entonces hacer un vino en este proyecto. Aquí vamos a tener un Cabernet Sauvignon con conache. El Cabernet Sauvignon es un varietal que encontramos en la parte suroeste de Francia, en la zona de Bordeaux, de manera oriunda, pero que supo propagarse en el mundo entero, desde California, Australia, Argentina, Italia, y es el varietal que nos da los vinos de mayor renombre o los vinos icónicos que podemos encontrar en todas las zonas vitícolas del mundo. El Grenache es un varietal muy interesante, un poquito más de nicho que vamos a encontrar en las zonas mediterráneas del mundo vitícolo. Por ejemplo, en el Priorat, en Montsaint, en España, en Terra Alta, pero también en Chateauneuf-du-Pape, obviamente, y en la parte sureste de Francia, donde es un varietal que requiere mucho calor para poder dar su máxima expresión. Un vino, un varietal que nos da vinos muy florales, muy interesantes, fantásticamente longevos, y que normalmente proviene de viñas que tienen hasta, en algunas zonas de Chateauneuf, 80, 100 años. Inclusive en Montsaint y en el Priorat podemos encontrar algunos viñedos con viñas de Grenache que tienen más de 100 años. Entonces, sin hablar de Australia, obviamente, donde podemos también encontrar Grenache de 80, 90, 100 años. Un varietal que funciona muy bien con muchos, muchos años. Entonces, es una mezcla interesante aquí que vamos a probar. Ahora, les recuerdo que la degustación se divide en tres partes, la parte visual, la parte olfactiva y la degustación. Vamos a pasar entonces a esas tres partes. Empecemos con la degustación. Primeramente, la parte visual. Vemos un vino totalmente limpio, cristalino, transparente. Vamos a tener aquí una concentración media, media alta, tirándole sobre la cereza oscura, frambuesa, frambuesa negra también, moras, el vino no tiene ningún tipo de defecto, suspensión, depósitos o cualquier tipo de impureza ahí en el vino. Es un vino que pasa nueve meses de embarque de roble francés y americano. Entonces, es un vino con mucha energía igual en el color. Vamos a ver en la nariz qué tal. Es un vino que tiene una intensidad media, alta, alta, donde se destaca mucho la frambuesa y la fresa, casi en compota, en mermelada. No puede ser por el cabernet sauvignon y la temperatura que vamos a encontrar en verano en esa zona antes de la cosecha, justamente. La parte frutal es la más importante. Vamos a tener aquí pino también muy marcado, igual el cabernet sauvignon hablando mucho. No tengo en la nariz la parte del gronache mucho más floral, estoy todavía en esa parte vegetal y en esa parte fruta, dulce, perdón, madura. Casi llegando a sobremadura, pero sin llegar a compota o mermelada, ¿no? Muy interesante nariz, me encanta. Hay una parte como de chile morita, ahumado. Yo creo que es aquí el cabernet nuevamente con la barrica que nos va a dar esa nariz, ¿no? Vamos a ver en boca qué tal. En boca lo que nos marca primeramente es el ataque del vino cuando lo tomamos. La primera sensación que vamos a tener es la sensación de taninos. Esa sustancia, digamos, esa sensación que nos da amargor y que nos puede venir a secar los bordos de la lengua. Aquí el tanino está franco, marcado, punzante, sumino estructurado, lo diría yo angular, es decir, cuando lo tomamos sentimos una espina dorsal muy marcada del tanino. Te sigue ahí en boca, ¿no? La acidez es media a media baja. Ese es el gronache que está ahí un poquito más expresándose. La persistencia aromática es larga a muy larga. Dura mucho tiempo en boca. Estoy hablando y ahí sigue todavía construyéndose con esa parte como de tiza, la sensación, la textura en lengua que vamos a tener. Es el tanino que se está expresando de manera muy marcada sin ser exuberante o sin ser el dominante en la boca. Es la espina dorsal del vino, pero no es algo que nos va a molestar. Al contrario, ese es un vino que funcionaría perfectamente bien con cortes de carne como el ribeye, por ejemplo, o una picaña en el asador cocida durante mucho tiempo. Pero lo primero aquí que me viene a mí es un ribeye sencillo a las brasas. Las brasas funcionarían muy bien como método de cocción para ese vino. Un ribeye a las brasas. Yo le pondría una costra de hierbas aromáticas y de sal gruesa, inclusive con sal pimienta ahumadas en manzano. Estaría muy bien con esto, pero un tomahawk, un ribeye con hueso, yo creo que le funcionaría muy bien a esto. Me encanta la persistencia aromática que tiene, dura mucho tiempo en boca. En oposición con algunos vinos mexicanos que podemos encontrar, el alcohol no es para nada un tema en este vino. Tiene 13.4 grados de lo que leo en la etiqueta y se me hace muy conservador. Es un vino fino, elegante, gastronómico. Eso es lo que me gusta de esos vinos que hace Francisco, y es que son vinos que están hechos para acompañar una mesa. Y yo creo que es el propósito número uno del vino, es ser un acompañante justamente de gastronomía. Y este vino está cumpliendo perfectamente su objetivo. Un vino que pudiéramos tomar sin problema, una botella entre dos personas. La nariz sigue ahí, se está abriendo cada vez más, está resaltando aún más el carácter del cabernet. Sigo teniendo aquí una aceituna que está saliendo cada vez más. No tengo para nada la parte de pimiento morrón o la parte herbal vegetal que a veces encontramos en algunos cabernets de zona fría. Aquí salta realmente que es una zona madura. Un vino muy bien logrado, muy gastronómico. Este vino sí yo compraría unas cuantas botellas para poder guardarlas, porque creo que puede mejorarse en los 5, 8 años venideros. Vino muy interesante, muy buen proyecto y más cuando sabemos que es de Sonora, que es una zona que tenemos completamente fuera del radar en cuanto a la viticultura mexicana. Delicia, muy bien logrado. Muy bien. Muchas gracias. Eso fue la degustación y el conocimiento, digamos, de Correos 10, de Francisco Acosta, un vino de Sonora, elaborado con cabernet de soviño y gonache. Gracias.